y ya va charlón ya va charlón este rafael vamos a hablar un poquito de la paracha de esta semana vamos a ver qué nos dice la paracha paracha de jugo tai esta es la paracha de esta semana y esta paracha trae muchas cosas muy interesantes tanto bendiciones como por el lugar no era bonita castigos si no cumplimos con la torada eso vamos a hablar hoy vamos por aquí nos está viendo charlón luz se lo manejen son charlón estamos a hoy estamos a dos horas de que empiece el shabat shalom a pez farfi si lo leí bien lo manejen son esta paracha vamos a hablar un poco de las bendiciones que nos va a la chen como también los castigos vamos a ver qué nos quiere decir shalom aleje gracias a todos por vernos espero que estén bien que haya tenido una semana después de tanto estrés y tanta siempre prueba siempre hay un alivio y ese se llama shabat si me dan un segundo déjenme cerrar la puerta que no escucho y ahora sí vamos a empezar vamos a ver ya lo vamos a ver aquí no está bien por aquí ángel de este puerto rico so pero que ya estemos más tranquilos vamos a entrar en shabat y llega la paz vamos a hablar de esta paracha vamos a hablar de las bendiciones y vamos a ver también un poquito de los castigos que pasa si no hacemos el bien y vamos a ver cómo a veces los castigos o las aflicciones pueden ser para bien al final todo es para bien como creemos al final todo es para bien pero en el momento del sitio no lo vemos ya lo manejan aquí a la tifa norma charomalejen por favor del encher el vídeo compartan el vídeo para que se conecte más personas y este mensaje llegue más a las personas porque este mensaje con un compartir del vídeo podemos hacer una diferencia conocí a una persona que me escribió este méxico que estaba acercando a la gente de nuevo después de muchos años aleado del judaísmo gracias a los vídeos que estamos haciendo barujas en y esa persona le dio le compartió el vídeo a un amigo este amigo hacía 20 años que no se ponía tefilín no quería saber de hachen pero gracias a estos vídeos el muchacho buen amigo mío ahora ha vuelto a los caminos de hachen se puso los tefilín después de 20 años diciendo el chema y poco a poco está volviendo a hablar con hachen así puede dud sabemos la diferencia y la cosa tan grande de dar un ser un vídeo de compartir que hacemos gente que estaba 20 años alejado de hachen ha vuelto a hachen hemos tenido casos de gente que se ha ido a suicidar se ha ido a quitar la vida y gracias a los vídeos barujas están vivos eso es bien importante darle compartir ya lo manejen ok vamos a empezar empieza la dorada de esta semana de hucotay con el versículo 3 capítulo 26 y dice si mis decretos profesan o mis leyes y mis mandamientos observan y lo practican dice rachi quiere rachi el común dice nuestro sabio que uno de los comentaristas más grandes de la torá que esto significa que uno debe esforzarse en el estudio de la torá sin esforzarnos en el estudio de la torá no vamos a poder cumplir los mandamientos o las leyes que nos dio hachen es bien importante esforzarse en el estudio de la torá estudiar aprender ver qué mensaje no tiene la torá que leyes de cómo actuar que debemos hacer tanto para judíos para nosotros que tenemos 613 mandamientos tenemos leyes pero también para los no judíos porque la torá es para que todo el mundo aprenda el camino del creador del universo y es hache ok si mis decretos o mis leyes profesan mis mandamientos observan y lo practican pues rachi dijo que esto significa esforzarse en la torá y por qué tenemos que estudiar esforzando el estudio de la torá porque si no estudiamos la torá no vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer correctamente porque que yo sepa el cielo no se abre y nos dan instrucciones de cómo actuar ya el cielo se abrió en el monte sin ahí y nos dieron la torá de cómo debemos actuar eso es bien importante estudiar la torá para saber cómo ponerla en práctica por eso dice el versículo y si mis decretos profesan y mis mandamientos observan y los practican son primero estudiar y después practicar va uno de la mano del otro los dos van juntos hay que estudiar para saber cómo ponerlo en práctica uno es al lado de otro hay que estudiar aprender para saber cómo ponerlo en práctica y el shem en la torá nos está diciendo primero empieza la paracha estudien practiquen y si estudian y practican por en práctica que viene el versículo 4 les concederé sus lluvias en su momento y dará la tierra su producto el árbol del campo dará sus frutos eso sí estudiamos practicamos lo que estudiamos lo más importante no estudio es la práctica pero van en conjunto tenemos que estudiar para saber poner en práctica lo que estudiamos eso sí estudiamos practicamos y qué pasa después viene la lluvia la lluvia y la lluvia es la bendición en nuestra vida entonces hacemos lo correcto y la torá lo que nos enseña a hacer lo correcto vienen las bendiciones a nuestra vida pero ahora tú me dices a pero yo estoy haciendo lo correcto y me parece si me pregunta yo estoy haciendo lo correcto y no pasa nada pero el versículo 4 te va a contestar esa pregunta les concederé su lluvia en su momento que dice la torá en su momento en qué momento en el tuyo o en el de él o en el de dios en el momento de dios eso yo hice un vídeo esta semana fue el luna el martes cuando la trae cuando la torá dice en su momento que conceder lluvia en su momento quiere decir que es en el momento de hache en el momento que él sabe que es correcta mente ejemplo de eso dice lluvia sabemos que si sembramos un terreno y hay sobre exceso de lluvia el cultivo no se va a dar lo mismo es en nuestra vida estamos cultivando nuestras almas estamos cultivando lo estamos acercando volviendo de nuevo a HM estamos haciendo lo correcto pero si tenemos un exceso de luz va a ser dañino para nosotros o un exceso también de más de cosas materiales pueden hacer dañinas hay personas que tienen material porque esa es su prueba ese es su ticún eso es lo que tienen que hacer ellos pero nosotros o el que no tenga pues sabe que lo que le falta es parte de su rectificación de lo que tiene que hacer y la bendición es que estamos pidiendo en Ivo de Dute en oración personal a Hashem que no se nos ha contestado es porque es en su momento pero también pasa muchas veces tenemos que ser realistas y hay cosas que no se contestan porque porque él sabe lo que es mejor hay que nosotros tenemos que poner nuestro ego o nuestro orgullo de un lado y decir no entiendo padre no entiendo por qué yo quisiera esto tú sabes lo que es bien ayúdame a entenderlo y ayúdame a ser agradecido ayúdame a estar feliz y a aceptar tu voluntad y esta dedicación a los mandamientos a la Torá tanto judíos como no judíos tenemos que ver hacer el bien o cumplir los mandamientos de Hashem como que es una parte de nuestra vida que nuestra vida depende de ellos no solamente que es algo importante si es algo importante que tengo que hacer tengo que hacer la voluntad de Dios hacer lo correcto es una forma de verlo pero tenemos que ver lo que nuestra vida depende de ellos literalmente nuestra vida depende de hacer lo correcto como dice el primer versículo que lo acabo de leer si mis decretos y mis leyes cumplen nuestra vida depende de ellos porque si no que viene más adelante habla de los castigos que van a venir si no se hace lo correcto si no se hace lo correcto entonces nos dice la consecuencia de no hacer los mandamientos con esto Hashem nos está diciendo dos cosas Hashem te está enseñando aquí tienes la recompensa de cumplir los mandamientos que va a llegar la lluvia en su momento y el castigo por no cumplir los mandamientos en una forma fácil de decir Hashem nos está diciendo el futuro el futuro de nuestras vidas si hacemos lo correcto si 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 cumplimos la voluntad de Hashem y si hacemos lo incorrecto Hashem nos dio ya nos dio si bien si bien el bien o bien el mal hacemos el mal ya hay consecuencias me perdí porque los comentarios que pone la gente dan gracias por favor no escriban comentarios fuera de lugar si van a escribir algo correctamente seguimos si hacemos el bien ya Hashem nos dio hacemos el bien viene el bien viene la abundancia pero si hacemos el mal vienen los castigos si somos sabios que vamos a hacer vamos a seguir el bien y vamos a hacer el bien y en su momento Hashem va a traer la bendición pero después la Torá nos habla más adelante en el capítulo en el versículo si no me equivoco vamos a ver cuarenta y uno después que menciona todas las cosas que van a pasar cómo van a sufrir después que se nos separamos de hacer su mandamiento que dice versículo cuarenta y uno dice yo también me comportaré casualmente hacia ellos y los llevaré a la tierra de su enemigo nosotros dicen que eso que dice que me comportaré casualmente con ellos quiere decir que nosotros para cumplir los mandamientos nos comportamos casualmente con él si puedo lo hago no tengo muchas ganas no tengo mucha fuerza no me da la gana de hacerlo eso es casualmente igual como nosotros nos comportamos casualmente Hashem se va a comportar casualmente con nosotros y los llevará a la tierra de sus enemigos ya Hashem nos está advirtiendo después esto ya Hashem ha hecho muchas cosas que nos van a pasar y dice ahora esto es lo que quiero este punto que quiero tocar quizás entonces sus corazones y circuncisos se volverán humildes entonces tendrán apaciguamiento por su iniquidad quizás entonces después de estas cosas que nos menciona Hashem que nos va a pasar entonces se volverán humildes a veces las cosas que nos pasan o las cosas que nos suceden que nosotros mismos creamos con nuestros actos porque una cosa de ser valiente es aceptar nuestros errores saber que hicimos mal no buscar excusas y empezar de nuevo entonces cuando miren estas cosas o estos castigos que las cosas no van como queremos de acuerdo a nuestros errores que hace esos castigos que nos hace nos hacen humildes y nos hacen entender que cometimos errores que tenemos que acercarse que acercarnos a Hashem como dice aquí quizás se volverán humildes quizás tenemos que tratar de ver todo como lo que nos pasa no como que ay que malo si ok es fuerte pero que mensaje yo puedo aprender que hice mal como puedo mejorar para que las cosas malas que tenemos en nuestra vida no vuelvan a suceder a suceder vayamos mejorando vayamos creciendo y ahora dice ahora brinco para el versículo 44 44 y eso lo vamos a ver para personas que vuelven techua que hace arrepentimiento las personas que están conociendo ayer después que llevan una vida de error que no sabían lo que era la verdad que están conociendo la verdad y se creen que ya no tienen solución que no hay salvación que no pueden volver en techua que Hashem los va a desterrar que Hashem no los va no va a estar pendiente a ellos vamos a ver que nos dice la Torah aquí versículo 44 pero también a pesar de esto mientras estén en la tierra de sus enemigos yo no los habré despreciado ni los habré rechazado para exterminarlo Hashem dice que después que hicimos todo el mal que Hashem trajo las consecuencias de nuestro mal que nos desterraron fuera de nuestra tierra y estamos en el exilio ahora mismo estamos en exilio estamos fuera de nuestra tierra estamos en nuestro siglo espiritual que creemos que no vamos no hay solución Hashem dice que no nos va a despreciar ni nos habrá rechazado totalmente Sobel nos está dando después que nos da primero empieza hagan el bien esta es la recompensa después y después nos dice si hacen el mal esto es lo que pasa y después que ya nos hicieron el mal estas son las consecuencias que van a pasar pero después nos dice que nos va que no va a estar que no vamos a estar solo ni nos habrá rechazado totalmente ni nos va a exterminar totalmente porque ya que yo soy el eterno su dios y el eterno su dios hache nos dice eres hache nuestro dios es nuestro dios eso él nos va a redimir no importa donde hemos caído lo que hayamos hecho mal lo que no hagamos tal es que me me pido porque es que los comentarios si no tiene nada si no tiene nada positivo que escribir no lo escriban por favor no lo escriban ok eso después que ayendo a todas estas cosas nos dice que no nos va a dejar solo que al final nos va a redimir dice ahora versículo 40 dice recordaré para ellos el pacto de los con los ancestros a los que saqué de la tierra de misraín ante los ojos de las naciones para hacer dios para ellos yo soy el eterno recordaré recordaré el pacto de sus ancestros eso hache nos dice que nos va a recordar y que nos está enseñando esto él va a recordar a nuestros ancestros no podemos creernos que porque ahora empezamos a comenzamos a hacer las cosas bien o estamos con el camino correcto ya hache tiene que contestar todas nuestras perdiciones nosotros no tenemos mérito tenemos que vernos que no tenemos mérito tenemos que trabajar para bien no podemos creernos que porque empezamos a hacer las cosas bien ya somos justos o ya hacemos las cosas correctamente hay que ser humilde hay que entender que nos falta mucho por trabajar que nos falta mucho por aprender que es tanto lo que hay que aprender tanto lo que hay que mejorar y si miramos las cosas de esta forma vamos a ir creciendo espiritual mente y vamos a empezar a ver la lluvia que es la bendición de Hashem en nuestro momento vamos a ver por aquí que nos está viendo a Luis Shalom Alem a Iván a Leopoldo Shalom a José también a Hazel a Bernando a Gerardo a Marta Shalom Alem Shalom 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 y si hacen el mal vienen castigos pero en el castigo ayer no te va a dejar solo y te va a redimir tarde o temprano y vas a poder salir de la situación en que está hasta que te acerque a él y al final vamos a ver como lo aparentemente mal terminó para bien eh Rudy brother este buena a Rudy un amigo de aquí de donde vivo venenoas que el sábado por la noche pasada cuando se acabó el Shabbat fuimos a una comunidad venenoas que hay aquí donde yo vivo fuimos a hablar un poco de Torah fuimos a hablar un poco de palabras una gente bien buena bien bueno bien amable un buen corazón y con las intenciones correctas de acercarse a Hashem y han salido del error como todos todos los días salimos del error y nos acercamos a la verdad son buenas personas buenos amigos a Pedro Shalom desde Colombia a Matt Levin Shalom gracias por vernos aquí donde nos están viendo a Mitzi Shabbat Shalom Mitzi Margarita Shabbat Shalom gracias por vernos eso si eso es lo que iban a hablar hoy por favor compartan el video como contemplen la mitad del video lo que la gran cosa que pasa cuando nosotros compartimos un video que creemos que quizá nosotros ya eso yo lo escuché para que lo voy a escuchar de nuevo pero quizá si le damos compartir hay una persona que está en un nivel espiritual más bajo que tú y esa persona lo puede sacar de la oscuridad donde está y puede acercarlo a la luz y antes de cometer un error trae salvación a su vida y si tú ayudaste a que esa persona se acercara a Hashem ¿qué pasa? cada vez que alguien ayuda a que alguien se acerque a Hashem esa persona cada vez que hace algo bien que tú acercaste esos méritos van contando para donde ti repito si tú acercaste a fulano a Hashem cada vez que fulano hace algo bueno eso es como también te cuenta para tu recompensa en el mundo es bien importante compartir los videos ayudar a la gente y seguir el camino de Hashem por aquí nos está viendo por aquí nos está viendo Gerson Navarro desde El Salvador sea si te digo la verdad no sé que sea si me escribe por aquí veo que sea para aprender estamos para aprender vamos a ver si Gerson escribe rápido no escribe rápido Nelson so Shabbat Shalom temprano todavía vamos a quedar un ratito hablando con ustedes vamos a ver qué más por aquí puedo compartir vamos a ver vamos a a ver oh oh de Centroamérica oh Hashem a mi inteligencia va a entender ok vamos a ver qué dice la Gemara en el tratado de Kedushim 82 dice dice Hashem mía es la plata y mío es el oro dice el todopoderoso de los ejércitos de los ejércitos que podemos aprender de esa oración mía es la plata mío es el oro dice el todopoderoso de los ejércitos son días si de Hashem es la plata y el oro que nos está diciendo esto que nos está diciendo la Gemara que las carencias que tú tienes ven aquí Sara que las carencias que tú tienes dile Shabbat Shalom Shabbat Shalom dile Shabbat Shalom con abuela que abuela va a ver el vídeo después que se acaba el Shabbat ya ya Shabbat donde está a ver qué hora es allá si ya Shabbat allá ok si Hashem dice mía es la plata y el oro quiere decir una de las formas de verlo es que deje la plata y el oro sobre la bendición que tú quieres en tu vida sea económica o material es de Hashem está en las manos de él nosotros hacemos nuestra parte pero está en las manos de él y como dije al principio del vídeo que dice la palacha esta semana les conceder la lluvia en su momento eso es en su momento la bendición llega en su momento no nos podemos desesperar no podemos perder la fe no podemos revelarnos no podemos dejar todo perdido no podemos orarle a Dios no podemos decir hoy no voy a orar Hashem no me escucha hoy no voy a orar no hoy es que tú tienes que orarme siente que Hashem no te escucha que hago yo que hace mi rabino que hacemos nosotros que hacemos nosotros que hacemos lo que sigue la enseñanza de Rebina de Reb que hacemos Hashem no me escucha me siento que Hashem no me escucha pero yo hoy no me voy a sentar a no orar hoy no me voy a revelar contra Hashem no hoy es que le voy a decir a Hashem padre sinceramente sinceramente yo siento que hoy tú no me estás escuchando por más que te oro por más que hablo no veo la oración contestada qué está pasando ayúdame por qué me está pasando esto dime que tengo que aprender dentro de mí no te quiero orar pero te tengo que orar porque eso es lo que he aprendido que tú eres el creador del universo y que de ti viene todo ayúdame en esta situación respóndeme por favor decirle lo que sentimos así es que se le que le tenemos que hablar a Hashem la verdad igual que si te sientas conmigo a hablar o te sientas con un amigo qué le vas a decir la verdad no le vas a mentir decirle bueno está todo bien está todo bien y por dentro estamos a punto de explotar gritar no puedo más nada no aguanto la presión tengo tantos problemas pues por qué te vas a quedar callado delante de Hashem que él puede ayudarte el único que te puede ayudar es el creador del universo no hay nada fuera de él solamente es él Shabbat Shalom Asaku Baruch quien más por aquí se conectó a Erika desde Argentina eh Argentina de Boca de River no sé de qué parte de San Lorenzo no sé de qué parte son a Marta Shabbat Shalom ojo a Hermel Hermel hermano tanto tiempo que no sé de ti escríbeme por whatsapp por favor que la gente bendiga a ti y a tu familia a Luis Pereira suena brasileño pero no estoy seguro el Perreira Shabbat Shalom por favor compartan el vídeo hay más gente conectada solamente veo más que no escriben soy Shabbat Shalom gracias a todos por vernos y que vamos a hacer hay unos comentarios aquí hay unos comentarios en el vídeo que de verdad me dan gracias no quiero ni contestar este oh de Erika de Hashem solamente Baru Hashem Baru Hashem no es de Boca ni de River Baru Hashem Baru Hashem a los que les gusta el fútbol saben lo que les estoy hablando a ver si leo bien aquí mi Liz Cambi Shabbat Shalom estamos conectados de toda parte del mundo Argentina de Colombia de Estados Unidos de Texas de México de Puerto Rico de Cuba de Chile de Uruguay de Paraguay de Perú de El Salvador de Bolivia se me olvidaron los demás de Venezuela nos están viendo Baru Hashem Shabbat Shalom hoy tengo ganas de hablar yo no soy mucho de hablar por aquí por las redes sociales pero esta persona es un chiste Baru Hashem que los comentarios que me dan gracias de verdad tranquilo José Miguel Martín debe ser español España 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 si no me acuerdo del vídeo pasado eres español este Shabbat Shalom que Hashem nos ayude a todos incluyéndote a ti así así Shabbat Shalom Shabbat Shalom a todos ya que nadie comenta nadie escribe más nada me despido me despido Shabbat Shalom vamos a ver si esta semana hacemos unos videitos más así de hablar con la gente pero si voy a hablar más con la gente tienen que hablar porque nadie me habla por aquí Shabbat Shalom no José no me enfado es que lo que dice de verdad me da gracia no puedo hacer no no puedo que me haga mucha gracia me tengo que reír no me voy a enfadar o de Hashem este este video hacemos unos videos esta semana hacemos unos videitos más de compartir con la gente vamos a poner esto en práctica ahora por aquí por las redes sociales por hablar hacer preguntas de acercarnos a Hashem vamos a ver si ponemos en práctica eso esta semana porque ya viene Shabbat eso la semana que viene es Shabbat y rápido que se acaba el Shabbat empieza dos días de Shabbat y por qué dos días porque en la dispora nuestros sabios pusieron un día adicional para eliminar dudas en Israel es un día aquí es dos días se acaba el Shabbat y seguimos en fiesta Baruch Hashem Yontov hay que estar alegre en Yontov más que en Shabbat ok vamos a ver por aquí nos está viendo Erika que nos dice por aquí gracias por ver los videos por favor compartanlo si tuvieran idea de la de la ayuda que hacen a una persona que está en un momento de desesperación que está en un momento que no tiene fe que está en un momento de que no quiere saber de Dios que está en un momento de que hay gente que ha querido quitarse la vida y un video que le dice a las personas que le dice ten esperanza no está todo perdido para que alguien deje de existir este mundo y si hablamos de castigo como hablamos en esta para allá según el Soal la persona que se quita la vida el alma pasa diferentes tribulaciones so con un video un compartir hacemos muchos cambios señores ya no además Shalom, gracias Luz, vamos a ver por aquí quién más, Amá, gracias por los buenos deseos. Amariza, Shabbat Shalom. So, me río porque de verdad hay que reírse, hay que reírse mucho, hay que estar bien feliz, hay que luchar para ser feliz y donde no tengamos ganas hay que sacar la alegría. Gracias, Amá, por Matt, si lo pronuncié bien, Levine, por las buenas palabras, gracias. Eso, el propósito de estos videos es ver la vida de un punto diferente, ver a Dios de un punto diferente. Lo que se predica en este mundo, lo que se habla en este mundo es que Dios es malo, 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 malo. Pero no se habla también de que Hashem después siempre trae alivio. Que Él sabe lo que está haciendo, que hay esperanza, que siempre hay un camino nuevo a seguir, que siempre Él está al lado de nosotros, hasta el momento de lo que parece cuando no está todo al lado de nosotros. Él siempre está ahí. Esto es el propósito de estos videos. Ahora sí, Shabbat Shalom, me quedan 40 minutos para irme para la sinagoga. Shabbat Shalom, hasta Cuba.